Ser campeón de Liga y campeón de Copa para mí ha sido lo más importante de mis años en el Valencia. Llegué al Valencia a través de los juveniles, jugaba aquí en el Puzol, en los juveniles del Puzol, y entonces el Valencia me fichó para jugar con los juveniles y a partir de ahí prácticamente ya no salí del Valencia. Tuve un año cedido al Saguntino y al Burriana en el mismo año, pasé al Mestalla y del Mestalla al Valencia. Toda mi carrera, desde que empecé de juvenil, ha sido en el Valencia Club de Fútbol. Como juvenil no era el mejor, poco a poco fui progresando en el Saguntino, tuve un gran entrenador que era Colubi, confió en que podía ser un jugador con futuro y de ahí ya empecé a pasar al Mestalla. El mundo me dio la oportunidad de ser titular en el Mestalla en Segunda División, siendo titular indiscutible, y ya de ahí pasé al Valencia, pero yo nunca pensé que mi meta sería tan alta, ni llegar a ser internacional como fui, ni capitán de la selección española, ni capitán del Valencia. Yo creo que en mis años jóvenes, que yo iba al campo a trabajar, a la huerta y todo esto, pues nunca pensé que yo podía llegar a conseguir estas metas que conseguí dentro del mundo del fútbol. Mestalla para mí ha sido todo, ha sido mi casa, porque prácticamente de allí no he salido, hasta que me retiré. Entonces entrenábamos allí, pues prácticamente una gran parte de mi vida ha sido el campo de Mestalla. El sudo fue como un hermano mayor para mí cuando yo empecé en el Valencia. Él era el que siempre me ayudaba a creer que yo tenía posibilidades para llegar a donde llegué, porque yo nunca creí que las posibilidades que yo tenía, y él, sin embargo, era al revés. Siempre me decía que yo tenía que creer en metas muy altas porque tenía condiciones para conseguirlo. Ya jugar en el Valencia ya era importante para mí. Tuve la suerte de hacer grandes partidos. Un partido contra el Elche, en Valencia, que metí tres goles. Un partido contra el Betis, que también hice un gran gol, que aún me lo recuerdan muchos aficionados. Los partidos que pude hacer feliz a los aficionados y a los compañeros y a mí mismo, por conseguir victorias y por conseguir estar entre lo mejor del fútbol europeo y del fútbol español. Y el año que fuimos campeones, indudablemente, fue un gran año en el que hicimos felices a una afición que hacía muchos años que no se ganaba una liga. Y todos estos partidos que consigues, que los compañeros disfruten y que la afición disfrute, pues todos han sido importantes para mí. El mundo fue el que me pasó al Valencia, el que confió conmigo, que es lo más difícil cuando uno empieza. Y luego Di Stéfano, que fue el que me consagró como jugador. Son los dos grandes entrenadores que mejor aceptaron mi forma de ser, mi forma de jugar y me comprendieron mucho mejor, dándome confianza en mí mismo y dándome seguridad en mi juego, como fue Di Stéfano, y otro confiando conmigo en mis comienzos, como fue Mundo. Los títulos siempre se recuerdan con cariño porque son algo que hacen engrandecer al club, como fue el ser campeón de liga y campeón de copa. Para mí ha sido lo más importante de mis años en el Valenciano. Es una afición muy exigente, una afición que es muy fanática de su equipo. Le gusta que su equipo lo haga vibrar, lo haga tener esa ilusión de ganar, lo haga importante que su equipo, su club, esté entre los mejores del mundo, entre los mejores de España sobre todo. Que sea un equipo del nivel de Madrid y Barcelona y estar a ese mismo nivel y tener esa misma ambición y esa misma ilusión, que es la que transmite al equipo cuando en Estalla, pues el equipo no da la talla que debe de dar para codearse con estos grandes. Y por eso es una afición muy entregada a su equipo, muy exigente, pero también a la vez muy generosa. Cuando te entregas y le demuestras a la afición que tienes ambición de ganar, de luchar y de conseguir algo importante, la afición siempre está a tu lado. Yo creo que con menos recursos que todos estos equipos grandes, la cantera del Valencia siempre ha sido o igual o mejor que éstas que le dan tanta fama. Cuando estaba yo, había grandes jugadores. Ahora mismo con la cantera que hay de los chavales valencianos, el Valencia está consiguiendo cosas importantes, está consiguiendo títulos, está formando a muchos jugadores jóvenes que hoy tiene la plantilla del Valencia y eso demuestra que a través de su historia, cuando ha conseguido títulos, es porque ha estado formado de muchos jugadores de la cantera. ¡Gracias!